Saluden ¿Cómo están los chiquillos? ¡Bien! ¡No hay frío, no hay frío! ¿Nos sacamos la chaqueta o no? ¡Sí! Pero digan algo para la posterioridad Bueno, estamos acá abajo Bueno, yo creo que ... 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